Sí, estamos largando dos talleres de verano, sobre todo para personas que se tomen el veranito, como docentes y gente que tenga vacaciones, que está bueno que la pasen divirtiéndose, riéndose. Así que bueno, plantee dos talleres, uno en Lago Puelo, en un espacio muy lindo que se llama Nuevo Brote, es un espacio nuevo, también dándole una mano a la gente que abrió ese espacio, para que se difunda, muy hermoso, de barro, muy lindo. Y acá en Antú Huerquén voy a abrir un taller que empieza el sábado, para principiantes. ¿Dónde queda este lugar aquí en Bolsón? Antú Huerquén queda en el paralelo 42, antes de la garita de la policía, doblando a la derecha, a 180 metros más o menos, un espacio hermoso, que es un espacio holístico, y además, bueno, nos lo dieron para poder dar el taller de clown, que está lindo dar un taller en un espacio que es lindo, tiene un parque hermoso, con nogales para trabajar afuera, así que va a ser una experiencia nueva dar un taller de verano. Bien, ¿la gente cómo puede hacer para contactarte? Tengo un teléfono celular, que es 154-662-202, y un teléfono fijo, que es 4492-999. Empezamos el sábado con un grupo nuevo, pueden ir a probar la clase, sin compromiso, a ver qué les pasa, y sacarse los fantasmas, porque la idea es distender, reírnos, no hacer ningún esfuerzo, así que bueno, eso, están todos invitados. Bien, así que comienza este sábado y por todo el verano. Este sábado, por todo el verano, y después veremos si el grupo quiere continuar, o lo iremos charlando, al principio es hasta marzo. Bien, así que comienza este sábado.